No sé qué tiene en tus ojos que me hacen suspirar Tu miranda transparente como enterarte de esa osada Tu miranda transparente como enterarte de esa osada Tu olita de ojos azules, tu olito de mi amor Tu olita de ojos azules, tu olito de mi amor ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.